Bueno, esta línea Elizabeth, ella es vecina nuestra, vive en el barrio La Florida, vamos a hablar del tema de la inseguridad, el sábado por la mañana me pasaban un video de un hecho de inseguridad que ocurrió en el barrio La Florida, en una calle que va corriendo en paralelo con la vía, allí aparece, hay un vecino que va a recibir un delivery, se le aparecen dos muchachos armados, se le suben al auto, no lo pueden poner en marcha, ven salir otro auto de otro lado y se bajan de ese y van corriendo a robar el otro, es insoportable verdaderamente, la verdad que es insoportable. Y esto es un tema que además en el barrio La Florida tiene antecedentes porque, bueno, nos lo va a contar Elizabeth. Elizabeth, buen día, ¿cómo le va? Hola, buenos días. Bien, es una constante en el barrio esto. ¿Cómo? ¿Es una constante este tipo de situaciones en el barrio? Sí, se está viendo mucho últimamente, le han basado a varios vecinos, se han entrado a la casa, los han atado, los han golpeado, se ve bastante, ¿no? Y uno ya vive con miedo. Yo justo estaba operada, mi esposo pidió, bueno, vinieron a traernos de lado, salió y dice que de la nada, ¿eh? Así que estaban, para entrar en cualquier lado, hay un hogar de abuelo, justo en la, si entraba, salía alguien, podría haber sido un verdadero desastre, como quien dice, ¿no? Sí, 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 claro que sí, por supuesto. Y, digamos, el barrio viene pidiendo hace mucho que pueda ser un barrio cerrado, ¿no? De alguna manera, digamos, tener controlado el tema del acceso y el ingreso del barrio. Hasta ahora no han tenido una respuesta en ese sentido. No, no, estaba hablando con una vecina que viene luchando mucho, que ya se cansó de decirlo, pero bueno, tenemos, nos juntamos, bueno, estamos haciendo todo, poniendo alarmas vecinal, todo, pero bueno, ya no les importa nada. O sea, es con cámaras, las casas tienen todas cámaras, están todos los vecinos conectados, todo, pero igual pasa, nos roban de afuera de las casas las ruedas de los autos, se meten a los patios, ya es frecuente esto, ¿no? Claro, sí, sí, frecuente, pero bueno, lo horrible de esto es que de alguna manera, no sé, no podemos acostumbrarnos a esto, ¿no? Tiene que haber una respuesta de otro tipo. Yo estoy con ataque de pánico en este momento, porque ya no se puede, no se puede entrar, salir, no, están, es como les decía yo, mi esposo, ¿dónde sale? De la nada salieron, de la nada, así que ya están, y es continuamente pasando, 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 bueno, no vemos patrulleros, la verdad, y eso es un problema también, porque si bien actuaron rápido y todo, pero el susto fue muy grande y ya lo pasaron muchos vecinos acá en la zona, ya es, ya está, el barrio está así. Sí, 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 es una cosa que uno vive con, voy a hacer una expresión que usaba mucho mi mamá, con Jesús en la boca, ¿no? Sí, sí, sí. Preguntándose, ¿y cuándo me toca a mí o cómo fuera? El auto que le robaron a la chica, me dicen que apareció después. Yo no he hablado con mi vecina porque no he hablado, pero bueno, fue terrible porque con la rapidez que se metieron por la ventana, la ventanilla del auto, uno de ellos, bueno, los dos con arma, ¿no? Los dos con arma, después se cruzaron, era una nena esta chica, 20 años tiene, así que se cruzaron y de la manera que salieron también, por si alguien viene caminando, lo que sea, terrible, la verdad que terrible. Sí, bueno, gracias por el testimonio, te deseo lo mejor, espero que esos ataques de pánico que son horribles pasen pronto. Muchísimas gracias, queremos que haya alguna ayuda para el barrio. Algún día tendrá que haber una respuesta para todos, si no importa en qué barrio vivamos. Gracias, gracias. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Bueno, esta es Elizabeth, esto es así, se vive muy mal.